¿Qué fue papi? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Ese negro que llegó? ¡Llegó el negro! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Llegó el negro? ¿Qué fue? ¿Llegó el negro? ¿El negro llegó? ¿Ah? ¿Adónde está el negro? ¿Adónde está el negro? ¿Adónde está el negro? ¿Ese es el negro? ¿Llegó el negro? ¿Qué fue? ¿Ese llanto? ¿Qué fue? ¿Quién llegó? ¿A dónde está el negro? ¿Quién llegó? No, no. ¿Para dónde va? ¿Quíén llegó? ¿Qué? ¿Para dónde va? Prendeme la luz ¿Vamos? ¿Vamos?